La imagen es del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La pregunta es a esta altura de la tarde si hubo un intento de magnicidio frente a la máxima autoridad de Israel. Justamente Netanyahu acusó a Irán y a sus aliados de intentar asesinarlo tras el ataque de este sábado contra su residencia privada en Cesárea, en un centro del país, con un dron lanzado desde Líbano y atribuido al grupo chiita Hezbolá. Los aliados de Irán que hoy intentaron asesinarnos a mí y a mi esposa cometieron un amargo error. Esto es lo que afirmaba Netanyahu en un comunicado. Les digo a los iraníes y a sus aliados en el eje del mal. Cualquiera que perjudique a los ciudadanos del Estado de Israel pagará caro por ello. Esto fue lo que agregaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo estamos viendo allí en pantalla. Según su oficina, el premier y su esposa no estaban en la residencia al momento del ataque. No se registraron víctimas y otros dos drones también fueron disparados desde el territorio libanés hacia el centro de Israel, pero fueron interceptados. Por su parte, la misión iraní ante la ONU afirmó que el ataque fue producido por Hezbolá en un breve comunicado citado por la agencia de noticias IRNA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.